El escaño de aquel parque solitario Sin nosotros muy vacío se quedó Solo él sabe que nos fuimos para siempre Pero espera el retorno de los dos Nuestros nombres que grabamos hace tiempo Se han borrado como todo nuestro amor Y no quedan sino rastros de un pasado Que solo habla del final de nuestro amor Esos años que han pasado no han podido De nuestra alma los recuerdos arrancar Ese amor de mocedad que ambos vivimos Ni aun el tiempo lo podrá borrar Ese escaño donde un día nos juramos Que lo nuestro no se habría de acabar Hoy es solo una sombra del pasado Es fantasma de eterna soledad Esos años que han pasado no han podido De nuestra alma los recuerdos arrancar Ese amor de mocedad que ambos vivimos Ni aun el tiempo lo podrá borrar Ni aun el tiempo lo podrá borrar En la soledad Ese amor de mocedad que ambos vivimos En la soledad Música Gracias.